Una familia es perturbada por sonidos aterradores. Ellos, nerviosos, deciden descubrir qué o quién provoca el miedo cada noche en su hogar. Antes del corte, una madre de familia en Colombia se arma de valentía y toma su teléfono para grabar aquello que los perturbaba en la noche. Es entonces cuando ella y su hijo mayor deciden bajar al sótano de su casa. Con miedo y nervios, poco a poco descienden por las escaleras que los llevaría a conocer, aquello que provoca los sonidos más tenebrosos. Empiezan a bajar y su hermano menor le sigue los pasos. Llegan al sótano donde encienden la luz. Están a punto de descubrir lo que cada noche los atormenta, pero lo peor estaba por venir. Luego empiezan a recorrer el sótano, pero al final se encontrarán con su peor pesadilla. Se escucha claramente el nerviosismo de la familia. Sus voces lo delatan todo. Las plegarias y los golpes en las paredes solo buscan ahuyentar aquello que les molesta noche tras noche. Mientras eso ocurre, ese sonido escalofriante se hace más y más fuerte. Estaban llegando al origen del sonido y dispuestos a descubrir qué es. Se puede ver un bulto que se empieza a incorporar y va tomando forma. A continuación te presento algunos fragmentos del video original. Este fue grabado por una familia residente en Bogotá, Colombia. Sin más, los dejo con la mayor parte del escalofriante video y su final inesperado. Solo una y media de la mañana. Están molestando, como siempre. Esta vez quise grabar. Aquí está la marianita. Voy a despertar. Junior. Juniorcito. Mi señora. Papi, papi, levántese que es que otra vez están molestando. Otra vez están molestando. Acá en la puerta. Pero grabemos esto. Cristian. 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 Ven. Mi compañero está pendiente. Que otra vez están molestando en la puerta. Están molestando acá. Joana. Joana. Joy. Joy. Venga. Cuídeme acá. Cuídeme a la niña. Que otra vez están molestando. Joana. Escucha, escuche. Joana, es cierto. Por eso. Ay. Mami. Te expliqué, mamita. Yo también. Estoy explicando. Sí. Mami, ¿sí con qué es ahí? Yo le saco la pedaza. Sí, es que como no puedo dormir. La mía. La mía. Chuto, mami. No, yo lees más. Bebé. Coja. Joana. Joana. Acá me pasa. Coja la niña. Este pendiente. Sí, sí. Coja. Mami, no, no se sabe que es acá, la verdad. Joana, tira sola, ni cualquier cosa grita, por favor. Por favor. Vamos, vamos, se te lleva. Mami, para, para. Para. Mami, tira a Joana. Mami, ¿te lo oye? ¿Se escucha? Mami, pero ¿qué van a abrir acá? Mami, ¿qué es? Chut, tú le van a dar a casa de la policía. No, no, yo vengo a la policía, no sé. No, yo tengo que ir. No, Cristian, no. Que se queca, ya, chau. Chau, tranquila. Tenga la luz ahí. Mi, yo, yo. Chut, chut, chut. Joana, por favor, que lo hace a la niña. Joana, por favor, por Dios. Pero ya no, dale. Dios mío, Señor, guarda, descubre. Esa persona, eres preciosa, Señor. Puso vos. Mami, ¿qué van a abrir acá? Chut, chut. ¿Me están escuchando? Chut. Nacho. Mucho amor. Mami, abramos, ¿qué fue la puerta? Sí. No, 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 no. Pero quiero dormir, mire la mano. No es de poder, eso me lo vengo. No, 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 no. Que, que, te he diagnosed ahí, tranquila. Tenga la niña, no te vas a decir, por favor. Ven, tenga, tenga la porer, ya, dice. ¡Pero, no, 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 no. ¿Qué es eso? 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 Quédate, calmate. Déjame bajar la cocina. Mami, se voltee abajo, se voltee abajo. Estoy despedida. Mami, ¿se va a bajar? Sí, sí, sí. Cójalas, cojalas, yo no estoy... recuperando la niña, papi. Quédate la niña, quédate la niña. Quédate la niña, quédate la niña. ¿Qué es cierto? Quédate subirse algo, nosotros andamos a mi abuelita ahorita. ¿Qué es eso? 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 No, espere, yo no quiero bajar solo. ¿Qué es eso? Bájale todo. Baje, baje, quédate. Le dame la luz, le dame la luz. ¿Le dame el propio? Sí. Bájate. Mami. Mami, es hacia allá, mi hija. ¿Qué es eso? Espera, le acerco a la cámara. No, yo no lo voy a estar por allá. Vamos. ¿Qué peligro es eso? No, por eso voy a acercarla. En el nombre de Jesús. Ya déjenos en paz. En el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? Mi Dios, Dios mío, 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 Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Vámonos ropenos. No se sabe qué pasó luego con esta familia y si pudieron descansar por fin en las noches Si escuchas ruidos extraños en tu casa, tienes dos opciones O lo enfrentas o huyes Es todo por hoy, te dejamos con un avance del próximo programa Bruce había tenido una operación desastrosa Fue cuando los médicos decidieron utilizar una técnica no convencional Se trataba de la cauterización Lamentablemente esto le destrozó los genitales a Bruce Dejándolo sin ninguna posibilidad de ser reconstruidos con otra cirugía Lo vestía como una niña Lo trataba como una niña Le enseñaba a ponerse el maquillaje y cómo comportarse como una mujer Desde ese momento la historia toma un rumbo diferente Pero no deja de ser triste y a su vez perturbador